El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha anunciado este miércoles que no se presentará a la reelección como líder del Partido Liberal Democrático, por lo que deja en el aire el cargo de jefe de gobierno tras unos niveles de aprobación mínimos de la formación, como consecuencia de una serie de escándalos de financiación que salpican a varios altos cargos. En este sentido ha explicado que es necesario demostrar firmemente a la gente que el PLD cambiará. Para lograrlo es importante tener una elección transparente y abierta y un debate libre y animado. Kishida, que asumió el cargo hace tres años, en octubre del 2021, ha aprovechado la ocasión para destacar sus logros durante su mandato, haciendo referencia a un aumento de los salarios y mejora de las inversiones, así como mayor gasto en defensa y la celebración de la cumbre del G7 en Hiroshima. Esta decisión llega después de que el nivel de aprobación de la formación gubernamental haya caído a mínimos históricos en más de dos décadas al situarse por debajo del 20%, poniendo de manifiesto tanto una erosión de la popularidad del partido como de los apoyos al primer ministro y a su administración al ser el índice más bajo desde que asumió el cargo, marcado por su gestión del escándalo, la inflación y la caída del yen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!